Intentos con este lanzamiento, este anuncio que acabamos de hacer de la alianza con Odetta, pues para nosotros es estratégico, es clave, ya que somos el primer banco en la parte de financiamiento de Seminuevos, somos hoy el banco más grande con mayor participación de mercado, y bueno, pues este es un segmento que nos interesaba mucho atacar y que gracias a esta alianza con Odetta, pues podemos llegar, entonces lo que estamos visualizando nosotros, pues en el mediano plazo, es que pudiéramos estar hablando de ir de la mano en ese crecimiento en conjunto con Odetta, donde podamos hablar de alrededor de 20 mil solicitudes de crédito en el año, y que de esto empecemos a derivar un promedio de 500 créditos mensuales, obviamente, pues no es el mes que entra, no es algo que se tiene que ir trabajando en conjunto, pero es la aspiración que tenemos en el corto plazo. Pues todos esos créditos que estamos buscando colocar de manera mensual con BBVA, pues también son parte de los objetivos que nosotros tenemos para ventas en los siguientes, o sea, llegar ahí en los siguientes 12 meses, ¿no? Entonces, como parte de esa estrategia de crecimiento, pues Odetta también va a buscar una expansión en nuevas ciudades del país. Hoy en día, una persona, únicamente las personas que viven en la Ciudad de México, pueden certificar sus autos con nosotros y los pueden vender, o los pueden comprar cualquier persona a nivel nacional, pero justamente para expandir la oferta y apalancar cada vez mejor la alianza que tenemos con BBVA, pues vamos a estar abriendo entre 5 y 6 ciudades nuevas en los siguientes 6 meses. Entonces, pues bueno, creo que esta combinación de la colocación de créditos, de completar transacciones de compraventa a otros usados entre particulares y de expansión a nuevas ciudades, pues es lo que vemos que nos va a llevar a cumplir esto. Cualquier persona en cualquier lado del país puede comprar un auto en Odetta, y nosotros podemos incluso enviarlos a su domicilio, aunque pues bueno, esto tiene un costo de traslado adicional. Hemos vendido a Monterrey, hemos vendido a Mérida, entonces, sin duda, los precios tan atractivos que un comprador puede ver en Odetta, incluso pagando un traslado les sale un precio más atractivo que lo que conseguirían en la misma ciudad en la que están. En Odetta, pues las personas pueden encontrar los autos certificados en los precios más atractivos del mercado. En realidad, pues no te vas a encontrar un auto con menor kilometraje y que sea más barato que los autos certificados de Odetta, con un factor del 40% en términos de kilometraje. Entonces, pues esto hace que los precios sean atractivos a nivel nacional, y asimismo, los vendedores que están vendiendo a través de Odetta están consiguiendo hasta 23% más. Estamos hablando, si quieres un rango de 80%, contará con otras alternativas de compraventa inmediata, e incluso consiguen más que lo que conseguirían por su cuenta. Entonces, pues te digo, incluso, tanto para los vendedores como para los compradores, incluso los compradores que están en otras ciudades, los precios de Odetta son extremadamente atractivos y competitivos.